Yo creo que viene este tipo de actos que tras más de dos años de intenso trabajo se pueden cristalizar en propuestas concretas como la de hoy, compartidas presupuestarias concretas, en este caso de en torno a 40 millones de euros, reflejan el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos años. Trabajar para que el conocimiento, el talento, la investigación y el desarrollo empiecen a cristalizarse en programas como Canarias Innovation 2030, pues al final llevan un periodo de maduración y de trabajo que afortunadamente hoy hemos podido culminar y presentar aquí. A partir de ahora se va a ver un diálogo competitivo entre empresas, ponemos problemas reales, soluciones que creemos de manera inteligente y aplicando las tecnologías y generando puestos de trabajo a valor añadido y ahora empezamos a hablar con las empresas para que ellos aporten esas soluciones. Yo quiero felicitar al Cabildo de Fuerteventura, a Marcel Morales su presidente por esa iniciativa, a la consejería y a todo el equipo que dirige Pedro Ortega, porque estamos acostumbrados a que todo tiene que ir muy deprisa, pero las cosas buenas se consiguen con esfuerzo, con trabajo y con tesón. Y creo que hoy presentamos aquí en Madrid, con la presencia del nuevo ministro, al que le agradezco también públicamente que haya hecho este hueco, un programa que cambiará muchas cosas en Canarias en un futuro próximo.